Estoy callado. Estoy callado, idioma mi jardín, evitando palabras tenaces. Un silencio fanático ruge, mis pensamientos son ataúdes. Vago en la oscuridad, por diosero, borracho de ocio y de cumpúsculos, boca muda, mi viejo tañido, espero oír la voz que no me llama. Nadie oye mis pasos, yo tampoco. Abro y cierro los ojos en tinieblas, mis pestañas se enganchan al vacío, mi lujuria en el viento enfermo sangra. Espantado de mortal cansancio, solamente vigilo mi silencio. Descubro tras la noche la gran puerta donde el guardián invisible me espera.